¿Qué tal? Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos. Esto es TVP Noticias a través de la Televisión Neopública Fueguina. Muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Hasta la hora 21 lo estaremos informando. Una tarde bastante agradable en lo que es la ciudad de capital de la Tierra del Fuego. 6 grados, 4 décimas tenemos a esta hora de la tarde aquí en nuestra ciudad. Vamos a comenzar con mucha información. Por cierto, tenemos tanto a nivel ciudad, provincia, como también a nivel nacional. Distintos conflictos han sucedido a nivel nacional que lo estaremos informando en el transcurso de estos próximos 60 minutos. Vamos a comenzar con los principales temas preparados para hoy. Y estos son los títulos. Reunión de gobernadores peronistas se realizó en la Casa de Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires. Gran preocupación por la presentación realizada por Buenos Aires con relación a la coparticipación. Todos los detalles desde la ciudad de Buenos Aires. Otro de los temas a tratar, Secretaría de Seguridad, Poder Judicial y Universidad. Es un curso multidisciplinario de la policía. Una jornada que se llevó adelante en capacitación durante 72 horas para toda la policía de la provincia. Plan de capacitación 2017. Introducción al terrorismo internacional. Vamos a comenzar con uno de los temas que hacíamos en mención y tiene que ver con esta reunión de gobernadores peronistas en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la Casa de Entre Ríos. Nosotros estuvimos charlando allí con la gobernadora de la provincia, la doctora Rosana Bertone. Es una preocupación por parte de todos los gobernadores. Otros gobernadores incluso que no son peronistas nos han manifestado esta inquietud. Nosotros los gobernadores peronistas decidimos tener esta reunión para encarar el tema. Si bien cada uno va a hacer una defensa de acuerdo a lo que su fiscal de Estado y cada gobernador determine, porque hay distintas posiciones ante la medida cautelar que la provincia de Buenos Aires ha instaurado. Nosotros vamos a ejercer esa defensa porque Tierra del Fuego perdería mil millones. Y así como antes hemos participado en reuniones del Senado de la Nación, cuando se dan discusiones o en la comisión de presupuesto, cuando se dan discusiones de este tipo, vamos a participar también en una audiencia que estamos solicitando al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Queremos ser escuchados más allá desde las presentaciones que cada uno va a hacer para defender sus territorios. Queremos también ser escuchados en audiencia pública. Esta es una pérdida muy fuerte de recursos, un ataque muy fuerte al federalismo. Nosotros tenemos que defender nuestros recursos y en el caso de Tierra del Fuego queremos seguir defendiendo los puestos de trabajo, la industria, la discusión de nuestra soberanía con Malvinas y no podemos perder ningún tipo de recurso más. La verdad es que nosotros también nos atemoriza mucho que lo que no se discute en el Congreso de la Nación se intente discutir en la Corte Suprema. Cada legislatura, el Congreso de la Nación, deben discutir los temas, legislar y la justicia tiene que realmente analizar los temas cuando son presentados, pero no como acá se está planteando una inconstitucionalidad de una ley que ha sido dictada hace tanto tiempo atrás. La gobernabilidad es una avenida de ida y vuelta. Nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien, que a Macri le vaya bien porque es el presidente del país, que a los gobernadores de todas las provincias le vaya bien, pero nosotros necesitamos que se nos garanticen los recursos. Así como nosotros apoyamos la gobernabilidad, pretendemos que se respeten nuestros recursos y queremos que en nuestros territorios también se nos dé esa gobernabilidad, esa avenida de ida y vuelta que es la institucionalidad del país. Este es un tema de discusión de política económica que se debe dar en otro lugar, o en el Ministerio de Interior o en el Ministerio de Hacienda, con el propio presidente de la Nación, los gobernadores entran así, pero no judicializar. Creo que es un error haber judicializado y que el Procurador de la Nación haya adherido, que se supone que el Procurador también no solo responde y defiende los intereses de la Nación y en esa contestación de demanda que ha hecho, pareciera que defiende los intereses de la Provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros nos sentimos atacados y vamos a hacer una defensa en ese sentido de cuidar nuestros recursos. El debate de la coparticipación se tiene que dar, estamos también trabajando en conjunto, como lo hemos hecho el año anterior, con los gobernadores para trabajar el presupuesto que va a ingresar en el mes de septiembre, ahí se han planteado diversas inquietudes, inquietudes que tienen que ver desde la cobertura que el PAMI da a los jubilados en nuestros distritos, las dificultades que tenemos las provincias que no hemos transferido las cajas de jubilaciones a la Nación, que entendemos que debemos recibir recursos que en muchos de los casos se nos piden tantos requisitos para poder recibir esos recursos que realmente es imposible de cumplir. En el caso de la Provincia de Córdoba los ha presentado tres veces a los requerimientos y aún así no le han pagado. Entonces nosotros creemos que hay un debate que tenemos que ir trabajando entre nosotros para que cuando llegue el presupuesto a discutirse en el Congreso de la Nación nosotros estemos preparados y con nuestros puntos para poder ir reclamando y defendiendo nuestros recursos. Lo anticipábamos, un plan multidisciplinario para la capacitación de la Policía de la Provincia generado entre el Superior Tribunal de Justicia, la Secretaría de Seguridad y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estuvimos hablando en primer término con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia quien nos brindaba algunos detalles con relación a esta capacitación. Es un curso de 72 horas que fue organizado a través de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego la Secretaría de Estado de Seguridad de la Provincia y el Poder Judicial que en forma mancomunada hemos organizado un plan multidisciplinario de capacitación policial teniendo en cuenta diversas temáticas que son de interés y que pueden hacer un mejor funcionamiento de la actuación de la policía de la provincia. Esto abarca materias tan clásicas a lograr policial como es el derecho penal, el derecho procesal, eventuales reformas, los distintos tipos de concepción policiales, hasta una cuestión antropológica cultural que los oficiales de policía conozcan claramente de dónde viene la sociedad y hacia de dónde se dirige. También la cuestión vinculada a los delitos informáticos que son un tema muy delicado que sabemos que en la actualidad la mayoría de los delitos pueden traer a su inicio o comienzo de ejecución o ejecución a través de un teléfono o un computador. Cuestiones atingentes al derecho de familia que también son muy importantes porque tienen la problemática de la violencia de género y la cuestión de menores. Amén de eso también tenemos la cuestión vinculada a las distintas clases de avatares que puede encontrar un oficial de policía en situación de prevención o de abordaje a cualquier tipo de delincuencias, por lo cual contamos también con la presencia del psiquiatra Pérez Artazo, que es médico forense del Distrito Judicial Norte, quien va a capacitar a la policía las distintas formas de proceder en función de las distintas patologías que puedan llegar a tener ciertas personas. El nuevo código procesal que se torna directamente acusatorio, en el cual el juez tiene un rol no tan preponderante como en el sistema actual, de todos modos es bueno que la policía esté al tanto de todas las reformas que se vienen dando en el ámbito del derecho procesal penal a nivel nación y que pronto van a ser incluidas en la provincia. No obstante, el quehacer policial en esa cuestión, que es lo que atañe a la colección de la prueba y a todo lo vinculado a lo que es el obrar policial, no va a ser tocado en ese aspecto. Pero sí es bueno que conozcan las distintas normativas. Con relación a este tema, también estuvimos interrogando con el rector de la universidad y el secretario de Seguridad. Nosotros siempre hemos dicho, desde que asumimos, que es muy importante para la universidad la vinculación territorial. Y acá estamos hablando de una capacitación que hacemos en forma conjunta con el Superior Tribunal para la Fuerza de Seguridad, para nuestra querida policía provincial. Nosotros siempre decimos que capacitamos la prevención, que nosotros podamos prevenir algún hecho delictivo, para nosotros es un triunfo muy grande. La universidad va a certificar este curso, presta las instalaciones, acompaña, y este es un puntapié inicial. Nosotros lo que queremos ya es una capacitación que estamos charlando ya un poco más concreta con alguna carrera de grado que puedan hacer la gente de las fuerzas provinciales de la policía. Faltan firmar los convenios y trabajar un poquito más el plan, pero sí nosotros queremos poder absorber los técnicos de la policía en una licenciatura en seguridad. Es muy importante, lo veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Lograr este vínculo con la Universidad de Tierra del Fuego y con el Poder Judicial es muy importante para nosotros como fuerza policial para poder estar capacitados y estar al nivel que necesita nuestra policía para enfrentar todo tipo de delitos, sobre todo los delitos complejos. Los nuevos delitos son fundamentales en este tiempo que se viene hacia adelante, así que estamos trabajando en esto y en muchos proyectos más que tienen que ver con adquisición de tecnología y también capacitación. Y lo que siempre nos pidió la Gobernadora es trabajar en equipo con los demás poderes, que eso nos va a llevar al éxito en la lucha contra el crimen organizado y en eso estamos trabajando. Es para toda la fuerza policial, donde es dictado también por nuestra policía, por el Poder Judicial y también por la Universidad. Hace más de 15 años que no se invertía tanto en equipamiento como en capacitación, que estas dos cuestiones van de la mano para poder tener el éxito y estar al tiempo que se nos viene, que ya es una provincia grande con muchos habitantes, con problemáticas nuevas que acarrea el crecimiento de la ciudad. Hay que estar al nivel técnico y también intelectual para poder enfrentar todo este tipo de nuevos delitos. La Cámara de Argentina de Indumentaria para Bebés y Niños se eligió como intermediario a la Televisión Pública Fueguina para realizar una donación para elegir también a la institución y juntamente con el Ministerio de Desarrollo Social fue elegida la institución del Jardín Maternal Amanda Beban. Estuvimos en ese momento allí presentes, dialogamos en primer término, vamos a escuchar la palabra de la directora de la institución y una de las pequeñas. Tenemos una matrícula aproximadamente de 103 niños que vamos desde una sala de 45 días a 3 años. Muy contentos en sí, es algo que llegó así inesperado, así que se ve la alegría de ellos de recibir estos pequeños obsequios. El año pasado también hacía altura del mes del niño por parte de diferentes empresas privadas se habían recibido diferentes obsequios en juguetes, en material didáctico. Hoy por hoy una bebé de 30 días, que es nuestra peque más chiquitita, y hasta 3 años. Nosotros estamos con nuestras puertas abiertas, esperamos a quien quiera venir a conocernos y querer ayudarnos de una otra manera. Siempre son bien recibidos todos los elementos que puedan acercarnos. Cata, ¿estás contenta con los regalos que recibieron? Sí, estoy muy contenta. ¿Con qué te vas a quedar vos de todo lo que hay en esa caja? Con eso y esto. ¿Ya te lo probaste a ver cómo te queda? A ver, ¿nos mostrás un poquito qué es? Un gorro. ¡Ay, un gorro! A ver. Es para bebés. ¿Qué más había en la caja? A ver. Andita. Sí, para llevar al bebé. ¡Ay! ¿Te conseguiste una mochila para llevar al bebé? Sí. ¿Cómo se llama tu bebé? Momito. Momito. Gracias, Cata, por estar con nosotros acá. De nada. Quien se mostró muy contento con la elección que realizó Caivín para ofrecer una donación aquí en nuestra ciudad fue el director de nuestra casa, el señor Carlos de la Vila. Esta donación para nosotros habernos elegido Caivín como intermediarios para poder acercar la alimentaria a los chicos nos provoca satisfacción, primero y principal, que nos hayan elegido y segundo, el fin con el cual esta donación tiene lugar. fundamentalmente porque entendemos desde esta gestión y fundamentalmente que la televisión es servicio y precisamente lo que nosotros acá estamos haciendo es un acto de servicio. Este es un servicio que a través de la red patagónica de televisoras públicas, esta nota va a salir en el resumen patagónico de noticias, donde estamos integrados todos los canales públicos de la Patagonia, desde la Pampa hasta Tierra del Fuego, y lo que pretendemos con esto también es ser un espejo para que se pueda replicar este tipo de acciones para que llegue a toda la Patagonia argentina. En realidad lo que nosotros entendemos con esto es que la solidaridad en primer lugar y la atención en este lugar tan lejano del país por parte de las cámaras fabricantes de indumentaria de ropa para bebés y niños en este caso, que nos tengan en cuenta, que sepan que nosotros acá estamos también desarrollando una acción muy importante a través de la información pública. Esto en realidad nos llena de orgullo y de satisfacción y de poder colaborar con las políticas públicas del gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y una situación que al parecer no tiene miras de mejorar. Estamos hablando de lo que está sucediendo en la provincia de Santa Cruz, más de 80 días sin clases, al menos los más pequeños. Las personas de la administración sin cobrar sus sueldos. Bueno, usted ya seguramente como es de público conocimiento se ha informado al respecto. Esta noticia apareció en horas de esta mañana. Allí lo tenemos en el portal informativo que es La Nación. Dice su título, juntan firmas en Santa Cruz para pedir el juicio político a Alicia Kirchner. Lo impulsan la mesa de unidades sindical y una agrupación de jubilados. Río Gallegos, a punto de cumplirse 100 días sin clases, con los sueldos estatales atrasados, sin aumentos y sin paritarias, graves falencias en el sistema de salud y la justicia paralizada desde marzo. El pedido de juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner empezó a escribirse en las calles de esta ciudad. Gremios estatales, padres de chicos y jubilados iniciaron la junta de firmas que el 22 de agosto presentarán a la legislatura. El gobierno no solo ha dado respuestas a los conflictos que se siguen profundizando en la provincia, sino que tampoco garantizan los derechos humanos básicos. Como antecedente, en 1990 el gobernador Ricardo del Val fue destituido por juicio político a raíz de un hecho de corrupción. La entonces diputada provincial Cristina Kirchner justificó esa maniobra en la utilización de un cargo de alta investidura en beneficio propio, la utilización de bienes y servicios del Estado para el patrimonio propio y la pésima administración de las cuentas del Estado. Ahora, 27 años después, Santa Cruz revive un clima político y social enrarecido. Las mesas para juntar firmas se encuentran sobre la avenida Néstor Kirchner, donde la mesa de unidades sindical, el Colegio Papás Unidos y una agrupación de jubilados llevan adelante la colecta de firmas. Como decíamos, una situación que se agrava día a día y es lamentable, lo que sucede a tan pocos kilómetros de aquí de nuestra provincia, la Tierra del Fuego. Vamos a realizar la primera pausa en TVP Noticias. Aquí tenemos ya la ventanita de nuestra ciudad. Son las vías de comunicación a través de Internet. Tiene el Facebook, Twitter, Twitter, arroba TV, guión bajo pública, guión bajo Ush. Como así también puede hacerlo a través de YouTube para seguirnos en nuestro canal TV Pública Fueguina. Allí tiene todos los segmentos de este informativo para seguirnos, como así otro programa de nuestra teleaudiencia. Entonces puede seguirnos a través de las redes sociales y también el canal de YouTube. Ya venimos, no se vaya, tenemos más para informar vos. Gracias.